En otros temas, vamos a hablar sobre los acuerdos que se han logrado entre las autoridades de Paraguay y nuestro país. El presidente está en Bolivia y se está hablando de la posibilidad de la venta de gas con la construcción de un gasoducto. El estudio de prefactibilidad deberá estar listo en ocho meses, para luego dar paso a un proceso de licitación de la obra y conseguir además los inversores. Se aclara que la demanda de los volúmenes serían inferiores a los que Bolivia acordó con Brasil y Argentina. Tiene Paraguay poder reconvertir gran parte de ese gas en energía eléctrica y transferirlo o utilizarlo en Paraguay y poder a través de nuestras hidroeléctricas con Brasil y con Argentina venderles más a nuestros otros vecinos. En la reunión entre los presidentes y también en el gabinete binacional se ratificó la importancia de la libre navegación de mercaderías por la hidrovía Paraguay-Paraná, que permite a Bolivia llegar al Atlántico. El presidente, Evo Morales, destacó las potencialidades de la economía del vecino país. Por ejemplo, yo saludo, admiro bastante el desarrollo agropecuario de Paraguay, el tema de soya, el tema de carne de vacuno. Después de la guerra del Chaco, los vínculos se fueron construyendo paulatinamente. Bolivia y Paraguay mantienen relaciones diplomáticas desde octubre de 1879 con la suscripción del primer tratado de límites.